Imagínate que estás caminando por una noche fría, por una noche oscura, sí, vas sobre la calle y a un costado tuyo te topas con una tienda. Esa tienda tiene un exhibidor con varios maniquís. ¿Qué pasaría si volteas a ver a uno de esos maniquís y te topas con esto? Atentos a los ojos del maniquí. ¡Ay, ranita! ¿Vieron? ¿Vieron cómo el maniquí movió los ojos?